La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Oye Los últimos tres años he estado con otra gente, con un colega de Estados Unidos y de España Viéndolos las muertes de fauna silvestre, sobre todo en la carretera que cruza el área de conservación Guanacaste Más o menos el Parque Nacional Santa Rosa ¿Cuál es el impacto que está teniendo la carretera actual sobre la vida silvestre? Entonces, para poder en el futuro hacer algunas medidas de mitigación cuando la carretera se construya a cuatro carriles Y ahora con esta nueva modificación a la ley todavía crecen más esos retos Sobre todo cuando se nos están dando responsabilidades sobre especies marinas Y también el asunto de la no cacería deportiva También eso nos lleva a tener retos en el sentido de que tenemos que tener un control más estricto Y prácticamente un control 24 horas al día Rescate Animal Soave nace aproximadamente hace 23 años Era un zoológico privado, sin embargo cuando la Fundación lo compra lo convierte en un centro de rescate El objetivo no es que se vea como un zoológico Sino como un lugar donde se rescata la vida silvestre y se busca liberar a todas las especies Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada El programa de la Universidad Nacional y el Sinaricia Mi nombre es Maribel Quiroz Jara Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre vida silvestre Un tema pendiente de resolver en Costa Rica A pesar de que nuestro país es conocido en el exterior como un paraíso natural Son muchos los pendientes que tenemos en esta materia Los cuales urge resolver si queremos garantizarle a las futuras generaciones Que disfruten de ese país del que tanto nos enorbiticemos Para hablar de ello nos acompaña en esta oportunidad el señor Eduardo Carrillo Quien es el director del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre De la Universidad Nacional, el COMVIS Bienvenido una vez más a Una Mirada Muchas gracias Maribel, muy amable También nos acompaña Laura Porras Quien es investigadora también del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre De la Universidad Nacional Bienvenida Laura Muchas gracias Y nos acompaña esta vez de nuevo el doctor Mauricio Jiménez Quien es el director del Hospital de Especies Menores y Silvestres De la Universidad Nacional También ha sido colaborador de Una Mirada Muchas gracias por estar con nosotros El tema de la vida silvestre es uno de esos temas que uno siente Que en el país tiene mucha importancia a la hora de hablarlo Pero a la hora de actuar pues no necesariamente avanzamos al ritmo que quisiéramos De hecho antes del programa Laura y yo estábamos revisando unos datos ¿verdad? Y nos dimos cuenta que un artículo que encontramos de la prensa nacional en el 2003 Decía prácticamente los mismos pendientes de los que vamos a hablar en este programa ¿Cómo valoran ustedes esta situación? ¿Es urgente realmente que tomemos este tema un poquito más en serio? ¿O más tal vez tener que pasar del discurso a los hechos? No Mauricio Bueno, justamente este año nosotros cerrábamos un proyecto que lo teníamos inscrito en la universidad Que se llama Prevalencia y Control de Enfermedades en Animales Silvestres Fue un proyecto que a la vez se vinculó con proyectos en otras universidades Y otras unidades académicas en la universidad Resulta que nosotros nos vamos a buscar cuáles son las enfermedades que podrían estar causando Mayores problemas o mortalidades en los animales silvestres Resulta que las enfermedades como tal, porque agentes infecciosos los animales silvestres siempre van a tener Es común encontrar agentes infecciosos en ellos y posiblemente no les están causando ningún problema Pero resulta que nos encontramos como enfermedades, muchas de ellas enfermedades causadas por el mismo ser humano Es decir, entonces lo que nos llama la atención es que curiosamente nos vamos buscando un agente infeccioso como tal Y al final encontramos un ser humano detrás de toda esta problemática Y posiblemente en varias intervenciones vamos a ir citando, pero así a grosso modo Encontramos aspectos tan importantes que va desde un problema desde el ente regulador Por decir así, de la vida silvestre en el país que necesita un fortalecimiento Que necesita mejoras en la parte de formación y educación La parte también de la población civil como tal Con una mala formación en cuanto a aspectos de vida silvestre que debería venir desde los colegios y las escuelas El diseño de infraestructura vial de muchas carreteras Principalmente las nuevas autopistas o disque autopistas que se hacen en el país Y la industria hotelera y el desarrollo urbano cerca de las áreas silvestres Esos fueron los puntos determinantes y posiblemente los compañeros también van a tocar Pero por decir, por citar, eso fue lo que encontramos como enfermedades así tan relevantes Que están causando muchos estragos en la vida silvestre Bueno, realmente nosotros nos autodenominamos un país verde Usamos eso para atraer turismo que es la principal fuente de dólares para este país Pero en realidad no lo somos Tenemos que ser realistas La mayoría de la gente no sabe lo que es vida silvestre No sabe lo que tenemos Y no me canso de decirlo Nuestros niños conocen más de jirafas, gorilas, leones Vallenes, bueno ahora sí Sí, pero no saben, por ejemplo, que tenemos jaguares a 30 kilómetros de aquí en el Braulio Carrillo Entonces, si no conocemos lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a proteger? Somos un país verde para atraer gente y para atraer dinero Pero en realidad no tenemos una población educada Y eso se traduce en que no estemos conservando los recursos naturales como debiéramos De hecho, siguiendo la idea de Eduardo Es justo eso El país vende esa imagen para atraer el turismo Pero a lo interno no hace nada con la población costarricense Que no maneja bien conceptos de vida silvestre No sabe cuál es la vida silvestre que tenemos en el país Hay gente que se asombra de ver una lapa roja Ay, esto hay aquí Pues sí, hay, hay muchas Y son nativas del país No saben Y el problema para mí viene mucho en educación O sea, se podría resolver mucho si se trabaja en educación con la población Sí, y Costa Rica es uno de los países con más cantidad de especies Animales y de plantas por kilómetro cuadrado en el mundo Estaremos demasiado acostumbrados las y los costarricenses a tener esto en el entorno De tal manera que por eso es que no lo valoramos Bueno, ahí ese es un aspecto muy importante Quizás hay veces cuando las cosas y así Y ocurre lo mismo con otros recursos Como el agua Cuando las cosas las vemos Que las tenemos en demasía No las apreciamos hasta que las cosas ya no están ahí O hasta que ya nos vemos en necesidades De que de pronto ya no hay agua O de pronto ya no existe tal especie Entonces ahí ya nos preocupamos Pero a veces es demasiado tarde De hecho que si somos un país que tenemos tanta biodiversidad Deberíamos de invertir en esa biodiversidad que tenemos Es decir, por poner un ejemplo El turismo es uno de los grandes aportes del país Entonces el ministerio de turismo El ente encargado invierte en campañas, en difusión y todo lo demás Pues detrás de todo eso está la vida silvestre Está en todas las áreas protegidas Pero ¿Cuánto se invierte en la protección? ¿Cuánto se invierte en cuidar esos recursos? Y en difundir y educar Tanto a las nuevas generaciones Como a las viejas generaciones Con respecto a estos No se invierte prácticamente nada En cuanto a lo que son cuidados En otros países Tan solo con que se les enferme Una de esas especies propias Gastan miles de dólares Para garantizarse la salud Y el bienestar de esos animales Pero en nuestro país más bien Hay veces no hay quien pague Es decir, a nosotros nos pasa en el hospital Ahorita mismo tenemos un felino Que es producto Otra vez de un accidente Igual como hemos tenido varios a través del año Y resulta que prácticamente No hay nadie que se vaya a responsabilizar Por una cuenta de estas Es decir, nosotros lo absorbemos Porque somos el hospital de la universidad Y queremos y estamos preocupados por esto Pero en realidad no hay de fondo Un ente o alguien que se encargue De velar o proteger estas especies Ahora El año pasado se dio una gran actividad En el país La gente se organizó Para darle respaldo A una iniciativa de reforma De la ley de vida silvestre Que finalmente entró en vigencia Y es considerada Una representación fiel De lo que la iniciativa popular Puede hacer Lograr que pese a las múltiples oposiciones Múltiples intereses que podía haber En qué se podía incluir o no En esta reforma A la ley de vida silvestre La gente se organizó Y logró que la ley pasara Sin embargo Para muchos El criterio es que Si bien es un gran logro No incluye tal vez Todo lo que necesitamos en el país Para que De una vez por todas Hagamos Tomemos acciones Que realmente lleven A una protección eficiente De la vida silvestre Una mirada habló Con el gerente del SINAC José Joaquín Calvo Quien Comentó Que si bien Las reformas A la ley de vida silvestre Le da mayores responsabilidades Al sistema de áreas De conservación El SINAC Es un poco difícil Cumplir con todas Estas Nuevas tareas O nuevas responsabilidades Si no se cuenta Con los recursos Necesarios para ello Y ahora con esta nueva Modificación a la ley Todavía crecen más Esos retos Sobre todo Cuando se nos están Dando responsabilidades Sobre especies marinas Que eso Normalmente La correspondía A incopesca Y también El asunto De la no cacería Deportiva También eso Nos lleva A tener Retos En el sentido De que tenemos Que tener un control Más estricto Y prácticamente En control 24 horas al día Primero que todo Guiar al usuario Que a veces La gente La legislación Es muy Muy general Y muy Muy directa Y tal vez La gente No conoce O no percibe Que tiene que seguir Ciertos Ciertos pasos O cumplir Con ciertos requisitos Bueno Los usuarios externos Usuarios externos Que necesitan Un permiso De uso Un permiso Para un establecimiento De manejo Vía silvestre Un permiso De extracción De flora Y bueno En este caso Un permiso En su momento De cacería De control Más o menos Son algunos De los tipos De servicios Que nosotros Damos En sí Se tiene que Fortalecer El manejo En vista De que Realmente La presión De la frontera Agrícola De la frontera Urbanística Está aumentando Tenemos que hacer Un adecuado manejo Pongo ejemplo Lo que está sucediendo En el río Tempisque Con los cocodrilos Tal vez no es Que hay una Sobrepoblación Pero sí Ha habido un aumento De la población De cocodrilos Por la conservación Que se le ha dado De una prohibición De no cacería Desde 1974 Prácticamente Y actualmente Hay una población Grande Que tenemos Que manejarla Para evitar Los problemas Que han pasado En años anteriores De ataques A personas Bueno Este es un panorama General Que él nos ofrece Sobre el tema De la ley De vida silvestre Que está vigente En este momento ¿Cuáles consideran Ustedes que han sido Los aciertos De esta ley Que está Rigiendo el país En este momento? Pues el Principal Es el que usted Ya mencionó El hecho de que Haya sido una iniciativa Del pueblo Ese es el Principal acierto Que yo veo Ya la gente Sabe que puede Proponer este tipo De cosas Y pueden pasar Y ser aprobadas En la sanabilidad Legislativa Pero al final De cuentas La ley Ya fue aprobada Ya está En vigencia Pero no tiene Un reglamento Entonces estamos Con el reglamento Antiguo Que significa Exactamente lo mismo Estamos con la ley Vieja ¿Quién es responsable De hacer el reglamento? Pues las mismas Autoridades Legislativas del país Deben de hacer El reglamento El SINAC En este caso Le corresponde Involucrarse También hacer el reglamento Y lo que hablábamos Hace rato Las mismas debilidades De hace 10 años Son las debilidades Que hay ahora Con o sin Nueva ley Entonces Hay un problema Más de fondo Creo yo Que no se soluciona Con una ley nueva O con una reforma nueva Es un acierto Tal vez Lo de prohibir Cacería deportiva Aunque un desacierto Es que no se haya incluido La pesca deportiva Como cacería deportiva Para poderla controlar Tal vez más Pero Algunos Ahora Se prohíbe La cacería deportiva Pero En realidad Los que se pueden Controlar Son los cazadores deportivos Porque ellos tienen que pagar Tener una licencia ¿Dónde está el mayor problema De cacería? Es la cacería ilegal Que se da Eso no lo va a poder parar Porque siguen Con los mismos recursos La misma gente Trabajando en el campo Y se sigue dando La cacería igual Veamos el problema Que tenemos en Corcovado Con horeros Y cacería ahorita O veamos lo que pasa En Manuel Antonio O lo que pasa En Guanacaste Eso no lo va a parar Simplemente prohibiendo La cacería Es un asunto Más de conciencia De actitud de la gente De educación Y si no cambiamos eso Vamos a seguir En el mismo problema Igual exactamente En el mismo problema Nada más para terminar El problema de conservación No es un problema De plantas y animales Es un problema de gente Claro Y si la gente No está educada Y no tiene conocimiento De lo que tiene No lo vamos a poder Conservar efectivamente Quizás añadiendo a esto Bueno Y añadiendo lo que dijo También José Joaquín En la entrevista Es decir Definitivamente Quizás el ministerio No estaba preparado Para esta nueva ley Es decir Es muy bien Que venga Y aún así Faltaron aspectos Porque la iniciativa Se empezó hace varios años Yo recuerdo Cuando empezaron A reunir Las diferentes ONGs Y todo eso A congregar Y ha sido un proceso Fue un proceso Demasiado largo Que incluso Se fue quedando Mucha gente En el camino Porque son procesos Muy difíciles De llevar Llevar una ley Hasta ese punto Y al final Muchos de los artículos Y todo eso Que posiblemente Tenía la ley inicial Se salen Porque no van De acuerdo En varios aspectos Entonces van saliendo Pero el problema Es que nosotros Nos hemos vuelto Un país De leyes Es decir A cada rato Es una lucha Por promulgar Nuevas leyes Y ley Para regir esto Y todo Y realmente Creo que el punto Es un país Que le falta educación Que nos falta conocimiento Yo creo que esto Que dice Eduardo Es importantísimo Nos falta conciencia Es decir Nosotros lo que no tenemos Es conciencia Hay veces Sacamos las leyes Pero no hay Cómo ponerlas en prácticas Igual hay veces Las personas Que se encargan Muchas veces De tener que dictar Ya sea Una multa O algo así Hay veces Ni siquiera están preparados O ellos no saben El valor de la vida silvestre Nosotros hace algunos años Nos dimos cuenta Que muchos De los entes judiciales No sabían Qué tenían que decidir Porque en realidad No conocían La importancia O el valor De esa vida silvestre O por qué estaban O no estaban Causando el daño Entonces Aquí Aquí engloba lo mismo La educación Si no hay una educación Consistente Y a todos los niveles Pues prácticamente De nada va a valer Que tengamos una ley Sí Como decía Don José Joaquín También está el tema De los recursos Que como usted bien dice Pasa con muchas otras leyes ¿Verdad? Que se crean las leyes O se exige Que se garanticen El cumplimiento De ciertas funciones De garantizar ciertos derechos Pero no hay un respaldo De recursos Para que esto se haga efectivo Muchas veces A varios funcionarios Les ha pasado Cuando dicen Vamos a transportar Un animal Pero no lo podemos Porque no tenemos gasolina Es decir Pasó un accidente Ocurrió tal cosa O están O incluso Hay unos cazadores Pero no podemos Transportarnos hasta el lugar Porque no tenemos cómo O tiene que ir Un funcionario solo O alguna cosa Por el estilo Entonces Desde ese punto de vista Ya el problema Era grave Desde antes Como ente regulador Y necesita Un fortalecimiento En toda escala ¿Verdad? Porque en realidad En toda escala Desde el punto de vista Económico Desde el punto de vista De formación De educación Inclusive hasta De incentivo Para que la gente Trabaje con más ganas En los diferentes áreas En las que trabaja Porque algunos Son trabajos muy fuertes Y tienen que trabajar En áreas destinadas Donde no tienen Ni los recursos Ni el incentivo económico Para poder responder A las diferentes necesidades Sí, de hecho En algún programa anterior Eduardo nos comentaba De la situación Que ellos han vivido Específicamente en Corcovado Donde a pesar De la amplitud Del parque Y un parque Que es reconocido Mundialmente Por su importancia Pues no cuenta Con los recursos mínimos Ni siquiera Para el trabajo Adecuado De los guardaparques ¿Verdad? Así es Eso quiere decir Que la nueva ley No soluciona Los problemas Que hemos tenido Ya varios años Exactamente Da un marco Para trabajar Pero es mucho Lo que hay que hacer De eso vamos a hablar En el siguiente bloque Quédese aquí Con una mirada Que ya volvemos Continúe con una mirada El programa de la Universidad Nacional Y el Sinal Que sea hoy Con el tema De vida silvestre Un pendiente prioritario En Costa Rica En el segmento anterior Don Mauricio Usted mencionó El tema De la cultura A mí me llamó La atención Ahí en algunas De las notas Que yo leí Que hablaban De la cultura De la lorita En casa O sea que es como Casi propio Del ser costarrivesense Tener una lora O un perico En la casa O meterse a la montaña Traerse animales O plantas O otras especies Y como Como si fuera mío O sea como que Eso es muy común La gente ni siquiera Lo ve como algo malo Sí Ese es un problema Generacional Es decir Si ha ido Muchas veces Incluso se va heredando Es decir Mi abuela la tenía Entonces yo quiero tenerlo Y el recuerdo De tener la lorita ahí Que le daban Café con pan Y todo lo que comen Porque hay una humanización La gente tiende a humanizarlos Y tras de eso Eso se da Es un grave problema En los citácidos Y hay veces también En los primates ¿Por qué? Porque empiezan A humanizar los citácidos Porque logran reproducir Algunas de las palabras Que los humanos Los primates Porque ya Definitivamente Se parecen mucho A nosotros Y cuando son pequeños Se parecen demasiado Entonces la gente Los ve como si fuera El bebé de ellos Pero en el fondo Es decir La gente no sabe El grave problema Que le está causando Esa especie ¿Verdad? Y ahí hay un ejemplo Inclusive importante De cultura también Que se da En los medios De información Los medios De información No manejan El tema De manera adecuada Los periodistas Me disculpan La vida de él Que se tiene Esa formación Ya se meten ¿Por qué? La andaban Las acompañales Porque eran Diarrabias continuas Y ellos llegaron Y dijeron Es que queremos Entregarla Porque está muy enfermita Y nos da lástima Entonces mejor Que la tengan ustedes Para ver si la liberan Imposible Esa monita Nunca se podrá liberar Porque no tiene Ni el desarrollo físico Ni las capacidades Para volver A vida libre Entonces ya prácticamente Es una vida Que troncamos Es decir Y lo tenemos que hacer Es una vida Que troncamos Son múltiples Las consecuencias Que tienen En las especies Que la gente Se las lleve Creyendo que Que están haciendo Algo bueno Sí Pero un animal En una jaula Es un animal muerto Desde el punto de vista De aporte biológico Claro Entonces son animales muertos Es muy interesante Solo recordando Un par de anécdotas Rápido con eso Me acuerdo una vez Emanuel Antonio Una señora Que llegó con un periquito Que quería liberarlo Porque la gente piensa Que por ser animales silvestres Llegan Los sueltan Y se van Y ya Y ya Viven felices Me acuerdo que esta señora Llegó con el periquito Le estaba diciendo Al guardaparque Vea un palito y caco Lo puso ahí Se volvió a hablar Con el guardaparque Y en un segundo Bajó un garrobo Y se lo comió No Y me impresionan Rapidísimo Y algo similar Pasó con un venado En Santa Rosa Que lo llevaron A soltarlo Lo soltaron ahí Tal vez corrió unos 50 metros Y le cayó un puma Y lo mató Porque son animales Que no están adaptados Ya No aprendieron No desarrollaron Se domesticaron A la fuerza Sí Entonces No está fácil Sí Precisamente Esto es uno de los problemas Que más rápidamente Se ha detectado Al entrar en vigencia A la reforma A la ley de vida silvestre Que como las multas Son tan altas Entre 40 mil Y un millón 600 mil colones Por a quien se le Como dice Un animal Silvestre La gente Tal vez por temor O porque Escucha al respecto Ha empezado A devolver Estos animales O los liberan Los dejan tirados Por ahí Entonces son Animales que sufren Accidentes O que llegan A los diferentes centros Donde los atienden Y están generando Una gran presión Al punto Que algunos de estos centros Dicen que no lo pueden sostener Si no hay algún tipo De apoyo Porque además Como ustedes dicen No los pueden liberar Si en este caso El problema otra vez Es la entrada en vigencia De la ley De la manera en que se hizo Sin informar a la gente Hay un procedimiento Para que la gente Tenga de manera legal Si tiene una mascota silvestre Que bueno No debería Pero si ya la tiene Por 30 años Teniendo el animalito Hay una manera Que el SINAC maneja Para registrarlo Y mantenerlo De manera legal Esto no se le informa A la gente Solo se le dice Si se le decomisa Le vamos a cobrar Un millón de colones Por supuesto la gente Va a abrir la jaula Para que el animalito se vaya Eso inmediatamente Con los ejemplos Que acaba de dar Eduardo El animal se muere En 5 minutos O lo llevan A centros de rescate Donde la presión Es altísima Justo en En la universidad nacional En conjunto Con otras organizaciones Y la escuela de veterinaria Estamos haciendo Un proyecto Para más o menos Ver el asunto De la tenencia En centros de rescate Zoológicos Y esto Y muchísimos animales Los que están ahí Entonces no hay capacidad Para sostener eso Si una de las instancias Que está enfrentando Esta situación Precisamente es el Suave Cuyos personeros Comentaron Una mirada Que reciben En este momento El doble de animales Silvestres Que recibían anteriormente Lo cual Les está generando Una gran presión En la organización Rescate animal Suave Nace aproximadamente Hace 23 años Era un zoológico Privado Sin embargo Cuando la fundación Lo compra Lo convierte En un centro De rescate El objetivo No es que se vea Como un zoológico Sino como un lugar Donde se rescata La vida silvestre Y se busca liberar A todas las especies Suave O rescate animal Suave Mejor dicho No está solo En la garita De la juela También tenemos Un proyecto En San Josecito Y otro En San Josecito De Golfito Y otro en Guanacaste Zonas donde liberamos Y están cerradas Al público Por supuesto La dinámica De rescate animal Suave Es cuando ingresan Los animales Por decomisos Y también ingresan Cuando la gente Los trae por donaciones Pasan a nuestra clínica Donde los animales Son revisados Se les ve Si tienen condiciones Para ser liberados Si no las tienen Se tendrán que quedar En la zona de exhibición Los animales Que si tienen Las posibilidades De ser liberados Pasan al centro De rescate Lo que son etapas De alojamiento De preliberación De cuarentena Para liberarlos De toda enfermedad Y prepararlos Para una etapa De liberación Es importante destacar Que rescate animal Suave recibe Alrededor de dos mil Animales por año El ochenta por ciento Tiene las condiciones Para ser liberados El otro veinte No las tiene Y es lo que la gente Puede ver en las pasillas ¿Cuáles serían las condiciones Para que estos animales Puedan ser liberados? Porque como él indicaba No todos O sea es una creencia Que la gente tiene Y no es así No porque usted Lo lleve a un centro Ya lo van a rehabilitar Y lo van a soltar Quizás antes de tocar Este tema Es importante mencionar Que ya lo que dijo Hace un rato Laura La problemática De los centros De rescate Era una problemática Que no se había tomado En cuenta Y que viene también Sopesando Es decir En el país Hay una gran cantidad De centros de rescate Empezamos el trabajo este Donde tratamos de ver Y buscar por varios meses Cuántos centros En realidad había Porque no se tenía Notificado A nivel oficial Cuántos centros Ni se conocía Entonces estamos iniciando Un proyecto ¿Verdad? Que esperamos Llevarlo muy conjuntamente Con el Con el Con el Y que lo podamos Llevar a un feliz término Para conocer En realidad Cuántos centros Pero muchos de estos centros Como dijo Laura Están sobrecargados ¿Qué pasa también Con el aspecto Que dijimos antes De que no Los animales No necesariamente Que están en mi casa Yo los puedo ir a soltar Ahí Hemos hecho estudios En donde hemos determinado Inclusive en citáceos Que hay varias enfermedades Que tienen muchas de las aves Que viven en cautiverio En las casas Que no las tienen Los animales De vida libre Entonces no podríamos Ir a soltar Porque podríamos correr El riesgo De pronto De llevar enfermedades Porque son animales Que han vivido en cautiverio Que han vivido muchas veces Con gallinas Con otras aves Inclusive aves exóticas Porque alguna gente Tenía la costumbre No solamente Por las aves de acá Sino importar aves Que se importan No solamente el ave Que es diferente Sino nuevas enfermedades Para nuestro territorio Entonces todo este desorden Por decirlo así Si de pronto Estas aves Se liberan Puede correrse El riesgo De que se liberen Enfermedades Y no solamente Las aves Sino otras especies Entonces por eso Tienen que pasar Por un proceso Donde se clasifiquen Y se diga Si tienen las características O no Y las características Tienen que estar Desde el punto de vista Etológico Comportamiento De que tengan Las capacidades Óptimas Para poderse liberadas Y desde el punto de vista De salud Que estén sanas Y también Un aspecto Que a veces se queda Y es el aspecto social Que el lugar Donde nosotros Los vamos a liberar El lugar donde Se están haciendo Las reintroducciones Sean los lugares Las personas tengan Conciencia De lo que se está haciendo ¿Por qué? Porque si no Las vamos a liberar Y al final Alguien las vuelve a cazar Y seguimos Con el mismo ciclo Gastamos un montón De dinero En el proceso Porque son procesos Muy caros Y de pronto Terminamos con que El ave otra vez Termina en otra casa Entonces desde ese Punto de vista Nosotros también Le habíamos propuesto O estamos haciendo Una propuesta Como escuela Como hospital Que tiene que ver Con aspectos De silvestres también Y era Que se pudiera llevar Los animales Muchos de los animales Que no tienen La característica Para liberarse Y que de hecho Lo que van a hacer Es presión Dentro de un centro De rescate Hacer una moratoria Donde se puedan Marcar los animales Y empezar Con un registro De marcación Con chip O otro sistema Que sea seguro En realidad Que no nos vayan A cambiar de pronto Y que Darle también Un seguimiento A esa especie Que está en cautiverio De que tenga Bienestar Porque eso es Una de las cosas Importantes Ellos ya Total Bueno Quedaron en cautiverio Tienen varios años Pero que por lo menos Cumpla con el bienestar No que sea ese animal Que está en una jaula Súper estrecha Sin movilidad Que prácticamente Se convierte en animales Obesos Que llegan a tener Problemas hepáticos Porque es un hígado graso En ese sentido Se comportan Como nosotros Los seres humanos Si nosotros estamos Nos tuvieran En un sitio Encerrado Sin movilidad Ni nada Está el estrés Está la alimentación Todos esos factores Llegan con los años A pesar sobre esas especies Y ellos llegan a sufrir Porque sienten dolor Sienten estrés Sienten todas las cosas Que nosotros podemos sentir Y eso tenemos que Hacernos conscientes Entonces Si queríamos Es decir Si hemos ofrecido propuestas Y creo que se están Están valorando Este tipo de propuestas Pero si se tiene que montar Ya que si se monta la ley Se tiene que montar algo Para regir Y saber Que si le doy un permiso Ese permiso Llega el momento Cuando muera esa especie Que usted tiene en cautiverio No lo va a poder sacar más Se acabó Es decir Ustedes tienen que garantizarse Si quieren tener esa especie El largo plazo de vida Una buena salud Y un bienestar De esa especie Pero una vez Que esa especie se muere Búsquese una mascota En realidad Y ya Olvídese del tema De un animal Silvestre cautiverio Pues hay muchas para adoptar Pues hay muchas para adoptar Y también hay Todas estas especies Muchas veces Que no son propias Que son Son animales Que son exóticos Para nosotros Y que los Los reproducen En otros países En grandes cantidades Y todo eso Y que se pueden Mantener en cautiverio No las especies Silvestres Propias de nuestra tierra Es igual No todas las Bueno Los esfuerzos De rehabilitación Y liberación Son carísimos Deberíamos evitar Tener los animales En cautiverio Pero hay ejemplos Clarísimos No todas las especies Se comportan igual Hace unos años Hay un ejemplo Muy interesante De Que hizo el Zoológico De Washington Que tomó El mico león dorado En Brasil Que es un monito Chiquitito Que está en peligro De extinción Muy pocos Quedan en la mata atlántica Los llevó al zoológico En Washington Los reprodujo Para volver A introducirlos Y resultó muy bien Se reprodujeron muy bien En cautiverio Y llevaron las crías Y las soltaron La mortalidad Fue 100% ¿Por qué? Porque se les olvidó Que los monitos Tienen que aprender De los padres Que comen Y que no comen Y resulta Que no habían aprendido Eso con los padres Porque no tenían La alimentación natural En el zoológico Y llegaron Y comieron Un gusanito Una larva Que era venenosa Y se murieron todos Entonces Por algo Algo hecho Desde el punto de vista Científico No funcionó No es simplemente Agarrar un animal Y llegar Y soltarlo O porque creció Un cautiverio El chiquitito Lo vamos a ir a soltar Y ya Entonces Hay que tener mucho cuidado Que es otro De los asuntos Que tiene que ver Con ese tema Que estamos hablando Que hay gente Que tal vez No los lleva A estos lugares ¿Verdad? Sino que por temor O porque de repente Y toma un poquito De conciencia Pero no tiene El conocimiento Los libera Y está Entonces Ha aumentado En la muerte De animales silvestres En carretera El investigador Del Instituto De Conservación Y Manejo Silvestre De la UNAS Joel Sainz Estudia este fenómeno ¿Por qué para él Deben existir Medidas de mitigación Para evitar La muerte De animales silvestres En nuestras carreteras? Últimamente He estado involucrada En una investigación Que tiene que ver Sobre todo Con impacto De infraestructuras Que construye El ser humano Y que impactan A la vida silvestre ¿Verdad? Estas infraestructuras Una de ellas Es la carretera En la carretera Pues todo el mundo Debe haber pasado Por una carretera Y haber visto Animales atropellados Aparentemente Es una cuestión Muy casual Pero Pero No lo es Los últimos Tres Tres años He estado Con otra gente Con un colega De Estados Unidos Y de España Viéndolos Las muertes De fauna silvestre Sobre todo En la carretera Que cruza El área de conservación Guanacaste Más o menos El parque nacional Santa Rosa Entonces Esa carretera Como todo el mundo Sabe Acá en un futuro Próximo Se va a ampliar A cuatro carriles Entonces Una idea Con los administrativos Del parque Es ver Cuál es el impacto A dos carriles O sea Queremos ver Cuál es el impacto Que está teniendo La carretera Actual Sobre la vía silvestre Entonces Para poder En el futuro Hacer algunas medidas De mitigación Cuando la carretera Se construya A cuatro carriles Otro tema Interesante De abordar En este momento Porque Doctor Usted lo mencionó En algún momento Que a ustedes Les llegan Estos animales También Que no Tal vez No los llevan Sus dueños Sino que aparecen En las vías Lesionados Por accidentes O incluso Por personas Inescrupulosas Que abusan De ellos Si Ahora Uno de los aspectos Que me ha llamado Mucho la atención Es la cantidad De felinos Con respecto A hace algunos años Que están apareciendo En la ruta 27 Que es la ruta Esta nueva Esta carretera Definitivamente Para nosotros Ha sido Un ejemplo Es decir La cantidad De que hay algo Que no Está funcionando En medio De todas las cosas Que no funcionan bien En esta carretera Hay algo más Desde el punto De vista ambiental Que no está Funcionando bien Y es el hecho De la cantidad De felinos Que están apareciendo Hay algunas otras Especies Quizás el felino Queda Muchas veces No muere en el momento Sino por su agilidad Por su capacidad Algunas otras especies Uno las encuentra ahí Ya como manchas Muchas veces En la carretera ¿Verdad? Desgraciadamente No se está Ni la compañía Está preocupándose Por hacer ningún estudio Ni se está trabajando En el área Estudiando A ver Qué está sucediendo Y qué medidas Hay que hacer Para mitigar Este problema Pero los felinos Muchas veces Inclusive Algunos de los que Nos han llegado Son accidentados Por dos carros Llega un carro Lo golpea Y lo tira al otro Y el otro lo golpea Y aún así Muchas veces Llegan Por supuesto Hay veces Son traumas Insalvables Es decir Muchas veces Tienen muchos problemas Y uno tiene que saber Que son animales De vida libre Y uno no los puede manejar Como una mascota Uno sabe que tiene Un tiempo En el cual Si no responde Pues posiblemente No vamos a tener Una buena respuesta O si queda muy afectado No es vida para él Decir de pronto No, está muy afectado Lo vamos a dejar Para que vive en cautiverio Justo en este momento Como les decía Les estaba contando Mucho antes Tenemos un felino Es decir Tuvo un trauma Craniocefálico Y además Uno de los ojos Prácticamente se expuso Hubo que quitarle Uno de los ojos Y con trauma Craniocefálico Y todo Aún así Se está recuperando Pero la cantidad Inclusive fue tema Que lo presentamos En un congreso Por la cantidad Que ha habido Y la calidad De agresividad Que hay en el accidente Es decir El tipo de trauma Que muchos de ellos presentan Entonces Eso nos llama la atención Porque significa Que dos cosas Que hay Que no se No se tiene ninguna medida En esa carretera Para mitigar De hecho Que no se tienen medidas Muchas veces Ni siquiera Para prevenir De que los seres humanos Puedan sufrir también Un trauma Ahí desde el punto de vista De que los movimientos De tierra Y todo eso Usted ve que Ahora en estas épocas Es continuo Tienen que estar ahí Viendo a ver Como sostienen Y de pronto Pone una malla Para sostener una piedra Y cae otra Pues con los animales No se tomó Absolutamente Ningún estudio Ni ninguna medida Y me preocupa Y me preocupa mucho El crecimiento poblacional El crecimiento urbano Que no está considerando Una vez más Porque de toda la historia De la humanidad Yo creo que ha sido así Que estamos interviniendo En el ambiente De las especies Silvestres del país Pero vamos a ir a una pausa Ya regresamos Con una mirada Regresa usted A una mirada El programa De la Universidad Nacional Y el Sinal Está hoy Con el tema De vida silvestre Un tema pendiente En Costa Rica Ustedes mencionaban Al finalizar En el bloque anterior El tema De cómo la actividad humana El crecimiento poblacional El crecimiento urbano Está Bueno Desde siempre lo ha hecho Pero hoy estamos viéndolo Con este ejemplo Que nos mencionaba El doctor Jiménez El tema De la ruta 27 Ahora No debería haber Algún tipo De consideración De esta materia Cuando se hacen Obras de este calibre Que involucran Tantos recursos Del estado Sobre Las especies Que se desarrollan Aquí Si se está Cortando Sus vías De movilización Debería Debería Pero no Debería Pero no A mí me tocó Estar En un proceso Justo De lo que mencionaba En la entrevista Don Joel En la carretera En la ampliación De la carretera De la Anteamericana Norte Y en la parte De cañas Pues empezó De repente A cortar los árboles Para hacer la ampliación Y entonces Dijeron Bueno Y los pasos De fauna La planificación Y se consultó Con el Con la gente Responsable Y dijeron Ah no No lo hemos Tomado en cuenta Entonces A uno Literalmente Se le para el pelo ¿Verdad? Ese es un paso De por ahí Pasa mucha fauna Y se encuentran Hay muchos animales Atropellados Y si se va a hacer Una ampliación Ya ahorita Con dos carriles Hay atropellamientos En cuatro carriles Va a ser Este Mucho más Y no se está Tomando en cuenta Ese Pues los pasos De fauna Que así se llaman Que deberían De ubicarse Para evitar O mitigar Por lo menos El problema Y se pueden Tomar en cuenta Claro Por supuesto En Costa Rica Estamos tal vez Un poco más Atrasados en eso Pero países europeos Y en Estados Unidos Eso es Un tema Que considerado En la ingeniería De carreteras Y en obras De otro tipo ¿No? Sí que está En la señalética Y además Hay advertencia Para los conductores Exactamente Ahora también Afecta el tema De residencial Con la Cada vez Más grande Gran área Metropolitana Que tenemos Estamos entrando En nuestras zonas Tal vez No parques Nacionales O así Pero sí zonas Donde Donde debería haber Algún tipo De preservación Y O gente Que se cansa De vivir En la ciudad Y decide Irse a vivir A la montaña Pero en la montaña Quiere tener Lo que tenía En la ciudad Y por ende Afecta Al medio Que le rodea Sí Quizás No solamente eso Quizás un ejemplo Que todavía Es más lamentable Igual que la construcción De las carreteras Son los hoteles Es decir Hay algunos hoteles Y también No vamos a mencionar nombres Pero a mí me impresiona Hay hoteles que son Desde el punto de vista De hoteles Son impresionantes Son muy bonitos Usted está muy cómodo Tiene todas las comunidades Todas las comodidades Del caso Pero de pronto Usted sale Y se da cuenta Que ahí mismo Casi Donde está usted Donde va a tomar el sol En la noche Llegan las tortugas A poner los huevos Y entonces Le dice Bueno ¿Qué pasó aquí? Es decir Posiblemente Estas tortugas Todo el tiempo Han llegado acá Y pasaron por una fase De investigación Antes de construir el hotel Donde tenían que saber Que las tortugas Llegaban ahí Y no solamente eso Sino de pronto Se da cuenta Que hay un manglar Que existía Que lo rellenaron Y de pronto Usted dice ¿Cómo Si una inversión Para hacer un hotel De lujo Que significó No sé cuántos millones Que significó No sé cuántos profesionales ¿Cómo de pronto Ocurre una cosa de estas? Entonces Dos cosas O alguno De todos los profesionales Falló O fallaron Los que dan los permisos En algún lado Tiene que estar el fallo Pero ahí Hay un fallo definitivo Para mí es un problema De ser consecuente Como país también Claro Hablamos de ser verdes Y en esas cosas Se manifiesta Que no somos así Hablamos de ser verdes Y ahorita estamos hablando De quitarle mil hectáreas Al Parque Nacional Rincón de la Vieja Y el ministro Que perdonen Que yo digo Que es un ministro de energía Y no de ambiente Dice que es muy fácil Quitamos mil hectáreas acá Y damos mil hectáreas allá Como si fuera a cambiar Con fites Pero afuera va Y dice Ah no Somos un país verde Estamos conservando Y no es real No es real Si fuéramos consecuentes Ya hubiésemos Abarcado esos problemas Incluso Incluso ahora Que dices esto Y pones este ejemplo Una de las cosas Que nosotros mostramos En el proyecto Cuando En el cierre de este proyecto Era eso Uno de los grandes problemas Es que es un órgano Bipartito Es decir Por un lado Está la energía Por otro lado Está el ambiente Pero que pesa más Económicamente Pesa la energía Entonces Regularmente La gente Que tiene la formación O la mayor fuerza Que se le da al ministerio Es hacia la parte Que económicamente Pesa más Que la energía Y no le voy a decir Que no pese Porque es importante Y tiene que pesar Pero tiene que pesar En armonía Con el ambiente Y eso es lo que pasa Entonces Ponemos todos los Por decir así Todos los huevos En esta canasta Y en esta casi No dejamos ninguno Y realmente Lo que viene de fondo Y la importancia Que tiene Es el medio ambiente Entonces La formación Incluso los profesionales Que están ahí Su formación Es más que todo En materia de energía Pero no en ambiente Entonces Eso lo arreglamos luego Eso lo vemos luego Pero lo estamos dejando De lado Y eso nos va a cobrar Muy caro El precio después Claro El ministro Perdón para terminar Con esto Dice por ejemplo Que es que tenemos Encima el cambio climático Y que tenemos que asegurar La energía Si no Nos vamos a quedar Sin electricidad Pero no le dice la gente Tenemos el cambio climático Pero vamos a tomar Un área de mil hectáreas Donde viene la mayor parte Del agua Que toma la Iberia ¿De dónde va a sacar El agua De la Iberia En los próximos años? O sea No somos consecuentes Seguimos pensando Que lo verde Que los animales Y las plantas Son secundarias Y todo lo demás Tenemos que darle prioridad Después arreglamos Las cosas Y la gente Además No existe Como una educación En las zonas Por especias ¿Verdad? Porque podemos Tener una campaña nacional Pero ¿De qué le sirve A la gente Que le hablen De una especie Que no está A sus alrededores Y de repente Te la encuentras En la finca En el patio De la casa ¿Qué hace la gente? Buscar cómo eliminarla No hay como una conciencia Ni tampoco una educación En el abordaje De estas situaciones Que cada vez son más frecuentes En el caso De los jaguares Ustedes lo viven Muy frecuentemente Recientemente Es una cuestión De educación Vuelvo yo al punto Tal vez Que ya hemos mencionado Los tres Es una cuestión De educación Esto de irse A vivir Como mencionaba usted A áreas Donde haya Más bosque No es que esté mal Si está bien planificado Perfecto Pero la gente Tiene que estar consciente De que ahí Entonces Puede que le pase Un mapache Enfrente todos los días Yo vivo en una zona De heredia montañosa Y cuando voy subiendo Para mi casa Tengo que saber Que me topo zorros Me topo ratones Me topo ranas Y todo me lo voy topando Y entonces Uno tiene que estar Consciente de eso Me gusta vivir ahí Entonces cuido Debería de cuidar El ambiente que me rodea Para poder tenerlo Más tiempo Lo que pasa es que Volvemos al punto Es una cuestión A veces de educación Y de falta de voluntad Política Por algún lado Que me parece a mí La consecuencia Y las soluciones Las soluciones Hay veces Que ven como más práctica Es eliminar Como dijiste vos Es decir Si de pronto tengo Yo no busco Si tengo un mapachito Que me está molestando Yo no busco A cerrar los botes Porque eso es otra cosa Que hemos visto En algunos proyectos Que ya hemos trabajado Es decir No busco A controlar A no tirar la comida Por todos lados A cerrar todo En botes de basura A evitar que haya Un aumento En la reproducción Al haber más comida Disponible Sino que digo Bueno no Mejor lo mato Es decir Y ya está Es decir Esa es la solución Hay veces Que se coincide A muchos de los problemas Lo elimino Y nosotros somos Una Inclusive Somos capaces Hay veces Como seres humanos De eliminar A otro ser humano Cuando nos estorba Entonces fácilmente Lo hacemos con los animales Entonces eso es una cosa Que va en escalada Muchas veces Eliminamos los animales Maltratamos los animales Igual Lo podemos hacer Con un ser humano Entonces también Es una cuestión También que tiene que ver De fondo Esa educación Y esa formación Como ser humano Que debemos de tener ¿Verdad? Sí Y también Hay otro punto Importante En el tema Digamos De las regiones Que tiene que ver Con lo que ustedes Mencionaron al inicio Con el tema de la casa Hay regiones Donde la casa Es parte De la supervivencia De la gente ¿Verdad? No hay otra Alternativa Porque también De alguna forma El país No ha trabajado En la generación De otras alternativas Para que la gente Subsista ¿Verdad? Para que tenga Su comida En la mesa Cada día O que tenga Su derecho Al trabajo O a realizar Sus propias actividades Sin que esto Los lleve A buscar El dinero Sea Para sustento propio O para lucrar En las áreas Donde está La vida silvestre Eduardo Que tienes Bastante En conocer Esos conflictos ¿Verdad? Es cierto Pero a veces Se piensa Que esa es la única Alternativa Que tiene la gente Hemos fallado Inclusive en eso Un área Como la península De Osa Por ejemplo El gobierno Debería trabajar Integralmente Para solucionar Problemas De pobreza Un área Que recibe Tanto turismo Como puede ser Posible Que tenga A la par También Pobreza No esté Trabajando Otras instituciones Simplemente Se lo dejamos Al SINAC Para que resuelva Los problemas Ahí Entonces el SINAC Ve problemas De cacería Ve problemas De extracción De oro Tiene que solucionar A la gente Problemas De falta De trabajo Y así No funciona Son problemas Integrales Las áreas Protegidas No van a resolver La pobreza De este país Ni de ningún país Y la gente Tiene la idea En este país Que tenemos Muchas áreas Protegidas Que tenemos Muchos animales Y eso es mentira Es mentira Las áreas Protegidas De nosotros Son buenas Pero la mayoría Son muy pequeñas Y estamos perdiendo Lo que hemos hecho Es hacer más lenta La agonía De la pérdida De los recursos Naturales ¿Qué hacemos Entonces Ustedes como especialistas Con todo el tiempo Que tienen Trabajando en esto Trabajando con las comunidades ¿Qué deberíamos hacer Lo antes posible Además de presionar A las autoridades Para que hagan su trabajo? Bueno Para mí Es que Las personas Que están En los puestos De decisión Deberían de tener Si somos un país verde Y realmente Tenemos una conciencia verde En el momento Que los eligen Y que ya están para ahí Deberían de pasar Un curso de formación Y de valoración Que hay veces Es difícil Porque hay veces Si de pronto Está el dinero De por medio Hay veces También está la parte De conciencia De cada persona Pero si deberían De tener una mejor formación De conocer en realidad Estas cosas O más bien Exigir que realmente Si alguien va para un puesto Donde tiene que tomar decisiones Ambientales Y de energía Que tengan Que tengan todos los conocimientos En los dos aspectos Que no sea solamente Bueno Yo mejor elijo A tal persona Porque esa persona Conoce mucho de energía Y a mí me sirve Porque el país Se mueve con energía Entonces Que no solamente Conozca la energía Sino que tenga Un conocimiento Muy amplio Y muchos valores Bien formados En la parte De ambiente Porque ahí está el punto No es solo conocer Sino los valores Los valores éticos Con respecto a esto Yo voy a decir Lo que he repetido Ya como Tres veces La educación Educar a la gente Para informar Es muy importante Muchos temas De conflictos Entre humanos Y vida silvestre Por lo menos Acá en Costa Rica Se dan por desconocimiento La gente no sabe Para qué es importante En el caso De los cocodrilos Por ejemplo La gente no sabe Que están ahí Por algo Que tienen una importancia Entonces Para ellos Si no es importante No tendría por qué estar ahí Entonces mucho es Educación Creo yo Informar a la gente Eduard Yo creo A mí me gustaría Otra actitud Coincido con Con el doctor Jiménez Y con la doctora Porras También Es otra actitud De la gente A mí me gustaría ver Por ejemplo El instituto De turismo En lugar de estar Haciendo esas grandes campañas O a la par de estar Haciendo esas campañas De millones de dólares Fuera del país Diciendo Vamos a apoyar Las áreas protegidas En este país Vamos a apoyar La educación De la gente En este país Y seamos consecuentes Porque la gente Que viene de fuera Piensa que aquí Todo el mundo Cuida los animales Y las plantas Y la mayoría La gran mayoría El 90% De la gente acá No sabemos Ni lo que tenemos Y no lo cuidamos Hay que empoderar Más a la gente Yo creo que Si tanta gente Se organizó Para defender Una carretera Y tanta gente Se organizó Para hacer realidad La reforma Para la ley De vida silvestre Pues también La gente Debería empoderarse Y organizarse En las comunidades Para defender Lo que les rodea Si hay algo Muy importante También que mencionar Y es que Si se ha logrado Hasta el momento Mantener Cierta conservación De recursos Y todo eso No ha sido Necesariamente Por los entes Gubernamentales Como tal Han sido Por las varias Las diferentes ONGs Las universidades Públicas Que en gran medida Han trabajado En ese sentido Y muchas veces Contracorriente Muchas veces Inclusive Bajo presión Es decir Hay veces Si usted dice tal cosa Puede ser que Ya después No quieran aceptar El proyecto O no le quieran Ayudar con un proyecto Hay veces Inclusive Para llegar A ofrecer un proyecto Usted tiene que tocar No sé cuántas puertas Esperarse No sé cuántas personas Lo reciban Para que le digan Al final Que sí En un proyecto Que va a ser Por el bien Inclusive De la fauna De la vida silvestre O aspectos Que tengan que ver Con el ente gubernamental Del caso Entonces Yo digo Que esos OEGNGs También han sido Como los que han Soportado Ahora muchas veces Eso Y que han ayudado Hasta el momento A que no se destruya Del todo Y han reaccionado En los diferentes lugares Pues ojalá Que el apoyo Para estas organizaciones Y para las diferentes Instituciones Que trabajan Por el ambiente Pues crezca Que el tema Sea un tema fundamental En la agenda nacional En la agenda electoral Cuando se llegue A su momento Pero sobre todo Que las personas Tomemos cada quien Conciencia De como canta Un reconocido Grupo nacional Que no se puede Comer dinero Y que hay que cuidar El ambiente que tenemos Así que lo invitamos A hacer esto Muchas gracias Por acompañarnos Esta vez En Navidad Lo esperamos La próxima semana Con más Hasta pronto Subtitulado